El Río de la Plata Paso a paso, todo aquello que tuviera que ver con su querida tierra Porque me entero de todo, a mí me llaman Mesido Esta es mi tierra señores, mi nombre es Casimiro Porque me entero de todo, a mí me llaman Mesido Esta es mi tierra señores, mi nombre es Casimiro Hola Casimiro Hola muchachos, ¿cómo están? Nosotros muy bien, y tú... Veo cierta intriga en tu rostro, ¿te sucede algo? Sí Es cierto, aprovecho para preguntarles ¿Alguien sabe qué está pasando en Tucumán? Yo escuché por ahí que hay una reunión de diputados Fueron representantes de todas las provincias Corrección, corrección No fueron todas las provincias La Banda Oriental, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe No quisieron participar Qué mala onda con esas provincias ¿Cómo se le ocurre hacer el Congreso tan lejos? Allá donde el rancho perdió el poncho Qué pena Casimiro, te vas a perder el Congreso Tú que eres tan metido Pero cómo no me voy a meter Soy de aquí, esta es mi tierra Yo que en Buenos Aires no me pierdo nada Tranquilo Casimiro Paso que las provincias del interior Querían mayor participación Y como Tucumán está en el centro del territorio Eligieron ese lugar para reunirse ¿En el centro? ¿De qué centro hablan? Y a mí me queda lejos Y cómo están de malo los caminos Y bueno Casimiro Si quieres llegar Vas a tener que subirte a tu galleta O bien esperar a que inventen los aviones ¿Qué galleta? Casimiro no tiene galleta Es cierto No tengo galleta Tengo un chuncho y gracias Perdón Casimiro Se me ocurrió que habías visitado tu galleta En el plan Rombo Seguro lo soñé Discúlpame No te hagas problema Con galleta o sin galleta Yo llegaré a Tucumán Ahora mismo preparo mi chuncho No me gusta No me gusta Ahí persite Que se vean ¡Balajeo! Bueno No me gusta Y ya ves Qué tein kao Tú te vas Mi chungo y es No me gusta Tú te vas Tú te vas Sí Si te vas ¡Suerte, Casimiro! ¡Que te vaya bien! ¡Suerte, Casimiro! ¡Que te vaya bien! ¡Saludos a la lunita tucumana! Y así fue que Casimiro preparó unas pocas cosas Y con su lucha comenzó el largo camino a Tucumán Largo solo un caminito que van para Tucumán Pero eso ya no me importa porque yo pude llegar Pero eso ya no me importa porque yo pude llegar Y vi nacer a mi patria y por eso vuelvo contento Que viva la independencia que cante todo mi pueblo Que viva la independencia que cante todo mi pueblo Porque el guerrero de todo a mí me llaman metido Estar en mi cielo se llores, mi nombre es Casimiro Casimiro, después de andar y andar, llegó a Tucumán Y comenzó a buscar el lugar donde se reuniría en Congreso Y entra a mi hogar, amigo mío, que haya un lugar Deja un momento de caminar Oiga, buen hombre, usted sabe dónde se reúne el Congreso Acá cerquita nomás, en casa de una señora llamada Francisca Bazán ¿Y será usted tan amable de decirle cuál de estas casas pertenece a esa señora? Pero claro que sí, es aquella que tiene dos columnas y rejas en las ventanas Gracias, buen hombre Una última pregunta Y disculpe usted, ¿habrá playa de estacionamiento para mi chuncho por acá cerca? No, amigo, los adelantos de Buenos Aires no han llegado por estas tierras todavía Hártelo en ese palo nomás No hay peligro que me los roben Es mi único medio de transporte No se haga problema Déjelo con confianza Aquí en Tucumán nadie toca lo que no es suyo ¡Mírate! ¡Qué bien! ¡Gracias! Con mezcla de ansias y desesperación Caminando rápido y a los tropezones Llegó a casa de doña Francisca Y sin dudarlo golpeó Estaba tan emocionado Que tenía la sensación De que se le saldría el corazón Oiga, doña Francisca Que hermosa puso su casa Como preparando el nido para que nazca la patria Como preparando el nido para que nazca la patria Buen día Buen día, ¿qué desea? Buen día, señora ¿Es de aquí la reunión? ¿Del congreso, querrá decir? Sí, eso, 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 eso ¿Puedo pasar? ¿Es usted diputado? ¿Diputado? Yo soy casi no ¿Es o no es diputado? No, diputado no Soy simplemente Casimiro Argentino y comprometido con mi tierra Disculpe entonces Por más comprometido que esté Si no es diputado Va a tener que esperar noticias afuera Y bueno Si no me queda otra Acá nomás me quedo Y así se quedó Casimiro Intentando de todas formas Averiguar qué pasaba adentro Se sentía más comprometido que nunca Intentaba espiar por las ventanas Por debajo de la puerta Apoyó un vaso en la pared Para intentar escuchar Pero todo fue inútil Entonces Decidió armarse de paciencia Sentarse y esperar las noticias De a poco amaneciendo Quien no te va a despertar Vamos a luz de Francisco De repente Uno de los congresales Asomó a la puerta Casimiro no dudó en acercarse A preguntarle Señor, señor ¿Quién es usted? Sí, yo soy Narciso Laprida El presidente del Congreso ¡Wow! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Ídolo! ¿Me va a dar las últimas noticias? Estamos discutiendo un tema Muy importante Para nuestro país Aguárdenme unas horas más Y les comunicaremos Las decisiones Pero sí ¡Claro que sí! ¿Qué me cuesta esperar? Si hice 30 Haré 31 Casimiro estaba cada vez Más emocionado Comenzó a llamar A los gritos a la gente ¡Vecinos! 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 ¡Acérquense! Para escuchar la noticia Mi corazón me dice Que algo bueno va a pasar De pronto se abrieron las puertas Y se escuchó la voz De Juan José Paso Que decía ¿Queréis que las provincias Unidas del Sur Sean una nación Libre e independiente De España? ¡Sí! ¡Queremos! ¡Que viva la patria! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva la patria! 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 Argentina no se goza, va a ser asquerosa, Argentina no se pida, que se van a bombar. Argentina no se pida, que se van a bombar. Argentina no se goza, va a ser asquerosa, Argentina no se pida, que se van a bombar. Argentina no se pida, que se van a bombar. Argentina no se pida, que se van a bombar. Argentina no se pida, que se van a bombar. Argentina no se pida, que se van a bombar.